9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 Costa, Sierra, Oriente y Región Insular En una sola voz, proclamemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo En un mismo sentir Unidos en la Gran Convención Nacional en cada distrito No temas, sino habla y no calles Bienvenidos Cristo le bendiga en esta mañana, saludándole a todos en el nombre de Jesús Desde el Distrito Número 1 Estamos de fiesta con Jesús Listos, preparándonos para arrancar a las 10 de la mañana Con nuestro cuarto culto de convención Desde acá del Distrito Número 1 Les extendemos una invitación A todos quienes nos miran Hasta donde alcanzan a llegar Pues esta sintonía Invitarles a que a las 10 de la mañana Se conecten con nosotros Puedan compartir también los links Puedan compartir a través de sus whatsapps De las redes sociales Esta transmisión que Dios mediante arrancará A las 10 de la mañana Nuestro culto de Escuela Dominical De Convención Online 2020 Donde tendremos la participación de cantantes Y también el mensaje de la Palabra de Dios Estará a cargo de El Supervisor El Pastor Eduardo Salas Así que estamos todos invitados Le estamos extendiendo esta invitación A todos para que a las 10 de la mañana Se conecten con el Distrito Número 1 Para disfrutar de esta fiesta maravillosa De convención online Que el Señor Jesucristo les bendiga Los esperamos Todo está listo Gran convención Jan Jesús Ecuador 2020